...2 Juventus y Bayern Múnich, hoy el Dinamo Camp ante el Manchester City y el PSV Edoven ante el Atlético de Madrid. Y vamos a comenzar hablando de las clases. Comienzan o no comienzan las clases en todo el territorio santafesino el próximo lunes. Eso está por verse porque los docentes de toda la provincia, AMSAFE, están llevando adelante sus votaciones. La mayoría de las mociones, tanto en Santa Fe como en la ciudad de Rosario, hablan de paros. Paros con distintas modalidades, de 48 horas para la primera semana, otras 48 horas la segunda. Hay otra moción que habla de paros de 72 horas las dos semanas. Sí hay una moción a nivel provincial que habla de la aceptación, pero con muchos requisitos. Lo cierto es que todo hace entender que el próximo lunes no van a comenzar las clases. Se desarrollaron las 19 asambleas departamentales en el día de ayer. Así que bueno, los docentes están en condiciones de votar desde ayer mismo por la tarde. En toda la provincia hay diferentes mociones. Hay mociones de aceptar la propuesta en varias delegaciones. En la gran mayoría también hay rechazo con distintas caracterizaciones, pero todas plantean que es insuficiente. Así que bueno, el próximo jueves al mediodía, en el caso puntual de la delegación Rosario, estaremos realizando el recuento de votos. Y eso se trasladará a la asamblea provincial que se desarrolla durante la tarde. Con lo que se ve en la mayoría de los departamentos que llevan mociones por la no aceptación, el lunes no estarían comenzando las clases en la provincia. Bueno, eso es en primera instancia. Igual tenemos que aguardar hasta el desarrollo de la asamblea en función de que hay mociones de aceptar la propuesta también en otras delegaciones que tradicionalmente llevan mociones de aceptar la misma delegación, pone a consideración una aceptación de la propuesta para poder brindarle a los compañeros esa posibilidad de que aquellos que entiendan que esta propuesta sea aceptable lo hagan así. Y después, bueno, desde diferentes espacios gremiales docentes concurren también para proponer otras medidas de acción directa, valorando lo insuficiente de la propuesta. Si en un escenario se diera que no se acepta la medida y hay un nuevo ofrecimiento, que ya tanto la ministra como el gobernador dijeron que habían hecho el máximo esfuerzo. Pero si hubiera un nuevo ofrecimiento, ya no hay forma de votar nuevamente. No, el mandato de asamblea es ineludible. De la asamblea provincial va a salir la respuesta que nosotros vamos a transmitir vía Ministerio de Trabajo al gobierno de la provincia. Pero no hay posibilidades de cambiar el mandato, ni no es una instancia que en AMSAFE se practique. Que, digamos, no es una forma de nuestro sindicato. Se respeta el mandato de la asamblea, concuerde o no con lo que puede pensar alguien de comisión directiva provincial. ¿Qué lectura hacen de lo que han dicho tanto el gobernador como la ministra que se ha elevado la vara por encima de las otras propuestas provinciales? Y que este era el máximo esfuerzo que podían hacer. Bueno, la verdad que si nosotros descontamos lo que es fondos de nación, que en realidad no lo está peleando la provincia, sino que lo está peleando la CETER a nivel nacional, que es el único sector gremial que está peleando fondos para la provincia vía incentivos docentes. Si nosotros descontamos eso, la propuesta salarial del gobierno provincial ronda el 24,5% para el mes de julio. Por lo tanto, a diferencia de otros años, no se distancia, no hay una diferenciación del techo salarial que es establecido desde el gobierno nacional vía las declaraciones del ministro Treaca o Prat-Gay. Así que vamos a ver cuál es la propuesta primero de hoy, qué es lo que dice el Congreso de CETERA. Ahora, nosotros estamos reclamando que se formalice la misma propuesta porque contenía una gran cantidad de puntos que estaban reclamando los gremios a nivel nacional, pero queremos destacar que esta situación de retiro de la propuesta paritaria nacional ha generado este escenario de incertidumbre en todas las provincias y es lo que ha posibilitado que hoy no se haya cerrado ningún acuerdo paritario en ninguna de las provincias del país en función de que esta paritaria nacional, que era la referencia insoslayable para las discusiones, no se ha concretado.